Intendente, buenos días. Sí, se está yendo en estos momentos a colocar las primeras dos chapas identificatorias a la del SOS Rural. Sí, buenos días, Federico. Sí, nos avisó Cristian Castro, el jefe de la Patrulla Rural, que hoy comenzamos, así que vamos a acompañarlo, por lo menos para la colocación de una, dos o trece placas, veremos cómo nos da el tiempo. Pero empiezan por el cuartel 2 de nuestro distrito. Él ha elegido esa zona porque es la que le queda más distanciada de hoy su asiento, que es en Vidal Adorna. Así que ahí se comienza a poner la chapa de identificación, que para recordar a todos, el primer número de la chapa es dos, que es el número de cuartel, después viene el número de tranquera y tiene una M que distingue, por supuesto, nuestro partido de monte. Son ocho los cuarteles, ¿no? Así es, son ocho. El primero es la sección quintas, pero bueno, el dos es a partir de Abbott. Y bueno, así va a seguir con todos los carteles. Y hoy charlamos con Cristian cuando nos anunció que íbamos a ir, que en realidad tienen alrededor de 100 tranqueras cada cuartel. Algunos tienen más o menos, bueno, lo van a verificar cuando estén en el lugar, porque hay tranqueras, por supuesto, que pertenecen al mismo establecimiento. Así que se va haciendo el relevamiento y se va colocando. Fue todo muy rápido. El modelo se tomó de Ranchos General Paz, luego se presentó a Caos, se lo comentaron a usted, después se invitó a la sociedad rural, se sumaron a esto. En los primeros días de junio usted se acerca al CPR rural, dialoga con Cristian Castro, que hizo su comisario encargado. La semana pasada se hace la conferencia de prensa para hacerlo más formal y hoy ya se están colocando las primeras chapas. ¿Va rápido? Sí, va muy rápido. Mira, en realidad siempre nacen las cuestiones cuando uno quiere mejorar una política de Estado y a principio de año, no recuerdo el mes, pero ha sido febrero aproximadamente, vino el jefe distrital de la policía que nos corresponde a nosotros y la verdad que él nos hizo el comentario, mira, había acá un delito rural importante que nos llamó a tener una reunión con el jefe departamental y ahí él nos comentaba que en Ranchos había sido exitoso esta implementación para identificar rápidamente cuál era el establecimiento o el vecino que estaba reclamando o pidiendo asistencia, ya sea policial o puede ser de una emergencia de salud, ¿no? Bueno, en ese momento lo charlamos con él y nos pareció muy interesante, lo hablamos con Cristian y la primera experiencia se desarrolló en Ranchos que había sido muy bueno, por lo tanto el presidente de la ciudad rural de Ranchos también se lo comentó al presidente de la ciudad rural de Monte y cuando nosotros obviamente lo charlamos con Cristian que era algo de bueno implementar el CPR, nos juntamos las tres partes que sería el CPR, la parte de seguridad de la provincia en zona rural en el distrito, ciudad rural y el municipio y empezamos a trabajar en este proyecto. La verdad que va a ser una herramienta más para el vecino y como vos bien decías tuvimos una primera reunión aquí, después hicieron reuniones rural, hicimos un lanzamiento en el CPR, fuimos una mañana donde Cristian ya tenía las chapas que nos quería contar la parte de folletería y ahí fue la primera comunicación hacia afuera que hicimos contándole a la población de qué se trataba, ¿no? Y bueno, la semana pasada hicimos una conferencia con los medios que acudieron para contarle a todos qué era este SOS rural. Por último, no solo el CPR, el Comando de Patrulla Rural va a tener esta información, van a proveer a bomberos voluntarios y al Hospital Zenón Vidal Adorna. Bueno, esa es la idea. Primero decirte que el CPR no trabaja solo porque acá tenemos que también resaltar la labor de la Policía Comunal a cargo de Mario Mistreta porque coordinadamente asisten a cualquier pedido, ¿no? A veces es un delito rural pero a veces llega primero la patrulla comunal por la cercanía que puede tener un lugar y luego después sí obviamente se canaliza la denuncia. Pero lo que vos recién referías, la idea es cargar el GPS, que lo van a hacer ahora, se carga el GPS con la identificación y después lo que le llaman clonar a otros GPS que va a ser el ofrecimiento a bomberos y a la ambulancia porque es importante cuando de un campo llaman por una emergencia, puede ser un pedido de auxilio por una cuestión de seguridad, puede ser una emergencia por un incendio o cualquier otra cuestión que amerite que vayan los bomberos o puede ser una cuestión médica que cueste identificar. Entonces la idea es que este GPS pueda estar instalado también en los medios de emergencia locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!